Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a comprar criptomonedas sin pasar KYC y sin pagar comisiones. Os aconsejo ver el vídeo completo antes de que empecéis a mover vuestro dinero. Además, si os quedáis hasta el final, os enseñaré cómo ganar hasta un 25% por nuestros euros de forma completamente pasiva. ¡Vamos allá! Si evitamos el paso por KYC, vamos a añadir una capa de privacidad a nuestros movimientos en la blockchain. De esta manera nadie podrá saber qué estamos haciendo con nuestro dinero. Siguiendo estos pasos podremos meter dinero o fondear nuestra cuenta utilizando Revolut, transferencia bancaria o SEPA o tarjeta de crédito. Para ello vamos a utilizar la pasarela de pago RAMP a través de Valora. La app de Valora es una wallet o billetera de criptomonedas móvil, lo que quiere decir que llevaremos nuestra wallet en nuestro smartphone y tan solo vamos a necesitar un correo electrónico y un número de teléfono. Esta app la podemos encontrar en Google Play y en la Apple Store. Podemos ir desde la web oficial escaneando el código QR o desde la Store. Instalamos la app y entramos. Seleccionamos el idioma y nos va a preguntar si queremos crear una cuenta o restaurar una cuenta existente. Si no tenéis cuenta solo vais a tener que aceptar los términos y condiciones, crear una clave PIN de 6 dígitos y validar vuestro número de teléfono introduciendo tres códigos que recibiréis por SMS al número de teléfono que habéis registrado. Si ya tenéis cuenta la podéis restaurar por medio de la frase de recuperación o frase semilla de 24 palabras clave. Lo primero y más importante, asegurar una nueva cuenta cuando la hayamos creado. Para ello vamos al menú de recuperación y la app nos facilitará una clave semilla que deberemos copiar en un papel y confirmarla después. Recordad que esta frase semilla nos dará acceso a la cuenta sin necesidad de pasar contraseñas. Por ello insisto en que la copiéis en un medio físico y la tengáis escondida a buen recaudo. Una vez que hemos asegurado la cuenta, vamos a comprar con Revolut. Desde el menú principal vamos a pulsar en Agregar fondos. Podemos elegir CUSD o CEUR. Prefiero utilizar CUSD ya que, como sabréis, USD es la moneda de referencia en mercados. Pulsamos en Tarjeta de débito y seleccionamos el monto. Vamos a seleccionar RAMP para no pagar comisiones y nos va a llevar a la pasarela de pago RAMP. Confirmamos nuestro correo electrónico, nuestra dirección de la wallet y el método de pago Revolut. Iniciamos sesión con nuestro número de teléfono y el PIN y simplemente aceptamos la orden de pago en nuestra app y autorizamos en RAMP. Listo, ya tenemos 100€ en CUSD en apenas unos segundos. Para comprar con tarjeta de crédito seguiremos prácticamente los mismos pasos. Me gustaría indicaros que he tenido algunos problemas para pagar con una tarjeta Mastercard, pues no me aceptaba el medio de pago, así que he tenido que usar una tarjeta Visa en la que tenía menos saldo, por lo que solo he podido meter 20€ con este método. Para pagar con tarjeta vamos a agregar o retirar, seleccionamos la criptomoneda, la cantidad y pulsamos en siguiente hasta llegar a la selección de método de pago. Obviamente seleccionaremos CARD e introducimos los datos de nuestra tarjeta. En mi caso ya lo he hecho anteriormente así que solo tengo que seleccionar la tarjeta e introducir el código de seguridad y listo. Ya ha llegado al saldo en unos segundos. El tercer medio que podemos utilizar es pagar con SEPA o Transferencia Internacional. Repetimos los pasos anteriores, vamos a RAMP, confirmamos y seleccionamos Manual Bank Transfer. Tomamos estos datos y ordenamos una transferencia internacional desde la app de nuestra banca online o desde la página web de nuestra cuenta bancaria. La cantidad a pagar van a ser 100€, el nombre o titular de la cuenta va a ser RAMP. Introducimos el IVAN y el SWIFT debería rellenarse automáticamente. Ahora es importantísimo incluir el motivo, asunto o referencia, que tiene que ser este código individual que recibiréis vosotros. Ya solo nos queda esperar que se haga efectivo, suele tardar un máximo de 3 días laborales, pero lo normal son un par de horas si es un día laboral. Una vez que hemos depositado fondos, ya podemos empezar a operar en la blockchain de Celo desde nuestra wallet móvil. Para ello podemos ir a DApps, seleccionar el protocolo que queramos operar, como por ejemplo VSwap, donde podremos cambiar nuestros CUSD a cualquier moneda de la blockchain o Mula, donde podremos conseguir un 6,98% de nuestros CUSD. Solo hace falta conectar nuestra wallet, permitir y ya podríamos empezar a operar. Pero ya hablaremos de finanzas descentralizadas en otro vídeo, así que volvemos atrás. ¿Cómo enviar los CUSD a un exchange? Ahora podemos enviar nuestros CUSD a un exchange sin K y C. Para este ejemplo utilizaremos KuCoin, que es el número 5 por volumen de transacciones según CoinMarketCap. Si aún no tenéis cuenta, en KuCoin os dejo un enlace en la descripción con el que podréis tener acceso a recompensas exclusivas y ganar estrellas que podréis canjear por premios. Es muy fácil, solo hace falta un correo electrónico y un número de teléfono. Como podéis comprobar, mi perfil está sin verificar, lo que quiere decir que no he pasado el K y C. Primero vamos a cambiar el idioma aquí, lo ponemos en español. Listo. Vamos a la wallet y pulsamos en depositar. Buscamos y seleccionamos CUSD y seleccionamos la red de celo. Este código es la billetera donde tendremos que enviar desde Valora, pero para mayor comodidad situamos el ratón aquí y nos aparece un código QR que podremos escanear con la cámara del teléfono. Así que desde la app vamos al menú, agregar y retirar, retirar fondos, seleccionamos nuestro celo dólar y vaya, no podemos enviar a una dirección celo. En ocasiones por saturación de la red o por motivos de mantenimiento nos encontramos con problemas como este. La opción de retirar a dirección no está disponible, pero si este es el caso no os preocupéis porque podemos saltarnos estas restricciones utilizando otra moneda. Vemos que CEUR también está restringida, pero celo no lo está. Así que vamos a cambiar temporalmente nuestros USD por celo para realizar el envío. Así que vamos a ir atrás, menú, nos vamos a celo y pulsamos en comprar. Si no queremos calcular cuántos celo tenemos que comprar, podemos darle a cambiar a euros y seleccionar el monto en euros. En este caso vamos a enviar los 120, pulsamos en revisar y como vemos no nos van a cobrar ninguna tasa de cambio, ni tarifa de cambio, ni tarifa de red. Le damos a comprar, ingreso mi PIN de confirmación y comprar. Bien, pues ya han llegado. Ya tengo 46,061 celo, equivalente a unos 120 euros. Vamos atrás, volvemos al menú y seleccionamos agregar y retirar. Retirar fondos, seleccionamos celo y seleccionamos la dirección. Pero antes de ello tenemos que cambiar la dirección de depósito en KuCoin. Así que vamos a la moneda. Ahora seleccionamos celo por medio de la red de celo y tenemos una nueva dirección. Pulsamos aquí arriba, en el móvil pulsamos en siguiente, seleccionamos en mi caso el monto máximo y vamos a escanear la dirección de la cuenta. Ya la ha reconocido. Revisamos las tarifas y nos van a cobrar solo 0,001 celo. Transferimos y debería llegar en unos momentos. Ya se ha enviado el pago, listo. Ya nos queda solo 38 céntimos de euro en la cuenta. Comprobamos que haya llegado en KuCoin. Ya me ha saltado el aviso de que he recibido 43,06 celo. Ahora podemos cambiar nuestro celo por la moneda que queramos. Yo lo voy a cambiar por USDT, pues hay más partes de intercambio disponibles con los que podemos hacer trading o simplemente podemos ponerlo en earn. Para ello primero tenemos que transferirla a la cuenta de comercio. Pulsamos el máximo y confirmamos. Ahora podemos ir a operaciones, negociación al contado, seleccionamos el par celo USDT y voy a seleccionar el 100% a precio de mercado. Listo, ya tengo mi USDT. Para comprobarlo puedo volver atrás e ir a mi wallet. Si vamos a la vista general podemos comprobar como ahora sí tengo mis 129,21 USD que estarán en mi cuenta de comercio. La decisión siempre va a ser vuestra, pues esto no son consejos de inversión y tenéis que tomar vuestras propias decisiones. Si os habéis quedado hasta el final os cuento cómo podéis ganar hasta un 25% de interés anual con Valora. Valora nos va a pagar semanalmente un 25% de los CEUR o CUSD que tengamos en su wallet, simplemente por holdearlo. Gracias a Supercharge vamos a poder aprovechar esta oportunidad. El cálculo se realiza cada semana con la media semanal de nuestro saldo en la wallet. Debemos tener un mínimo de 10 CUSD o CEUR y hasta un máximo de 1000 CEUR o CUSD. Solo recibiremos recompensa por una de las monedas, aquella que tenga más saldo. Es decir, si tenemos 20 CUSD y 50 CEUR, solo recibiremos ese 25% por los 50 CEUR y no se contarían los 20 CUSD para beneficiarnos de ese 25%. Por lo que nos interesa tener todo el saldo en la misma moneda. Si hacemos cuentas nos sale aproximadamente a un 0,48% semanal. Sabiendo que el máximo es 1000 CEUR o CUSD, la mejor estrategia sería meter CEUR para no sufrir impacto si hay inflación del dólar estadounidense y dejar un máximo de 950 CEUR para así obtener casi 5 euros a la semana y sacarlos cuando estemos cerca de los 1000, que será aproximadamente cada 10 semanas. Si queréis cambiar los CUSD a CEUR, podemos utilizar dApps como vSwap o depositar directamente CEUR con uno de los métodos que hemos aprendido en este vídeo. Y esto ha sido todo por hoy. Ya tenéis otro par de estrategias más para ir sacando rendimiento a vuestro dinero. Además, hemos aprendido algo muy útil que es entrar en la blockchain saltándonos todos los KICs. Dadme un me gusta si os ha resultado útil y dejad cualquier duda en los comentarios. No os olvidéis de suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos. . . . . Gracias por ver el video.